Nadie sabe que me estoy cubriendo, que es mi amor del sentimiento Nadie puede ver que me arruinca el dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar A mi cuando yo olvido, que estoy llorando, sufriendo, sufriendo Ahí está, el agarro Bien, bien, bien